¿Quieres ver la casa de tus sueños aquí en la Florida Central? ¿Y quieres hacer realidad el sueño americano este año 2023 que estamos comenzando? Te voy a presentar una casa que está llena de habitaciones, de baños, de espacios, de piscina. Una casa súper amplia, en pleno corazón de Windermere, una de las zonas más privilegiadas de la Florida Central, a escasos 25 minutos del downtown de Orlando. Esta casa que vamos a ver en los próximos minutos, en este video de recorrido, yo sé que es la casa de tus sueños, así que no te la pierdas. Esta maravillosa casa de lujo, de sueños, que se encuentra en pleno corazón de Windermere, tiene un patio a la entrada de la casa con pisos de pavers. Aquí usted podría pasar sus tardes con sus amigos y familiares. Ahora sí, vamos a ingresar a esta hermosísima casa para que disfruten cada uno de los espacios hermosamente decorados. Al ingresar, encontramos esta mesa dispuesta con un espejo en un espacio completamente abierto, en un open concept. Ideal para hacer cenas ligeras, reuniones con amigos, con familiares. Vamos a seguir caminando a la casa y vamos a conocer todas las áreas sociales, una por una, como que si usted estuviese en este preciso momento conmigo aquí, conociendo esta casa, caminándola por cada una de sus esquinas. Estamos viendo el salón, un concepto abierto, donde se dispone de la televisión, lo sofá, y por el lado izquierdo al fondo vemos la entrada por donde ingresamos. Y aquí estamos en esta hermosísima cocina, con un mesón de granito súper gigante. Espero que lo puedan ver en cámara, el tamaño, la disposición del mesón, con sus gabinetes, con el sink on their mouth, de lujo, con sus electrodomésticos, sus appliances, el dishwasher, dentro de la isla. Aquí podemos ver el mesón nuevamente. Y vamos a detallar el área de la nevera, conjuntamente con los gabinetes, y con la cocina. Cocina en gas, una cocina que gusta mucho aquí en el área de la Florida Central, ya que no todas las comunidades disponen de gas. Sin embargo, esta comunidad de lujo ofrece gas para las casas que se están construyendo. Ahí podemos ver los gabinetes, el gourmet kitchen, que es el horno que están viendo en el video. Desde la cocina, vamos a ingresar a la habitación máster. Una habitación máster gigante de ensueño. Hermosamente decorada con una cama king y mesas de noches, esta habitación máster cuenta con espacio de sobra para convertirse en la casa de sus sueños. Vean la profundidad de la habitación, cómo están dispuestos los muebles y lo amplia que se hace la habitación. Vamos a caminar hacia el baño de la habitación máster. Un baño súper amplio con doble zinc separados individuales. Una bañera en el medio. Aquí podemos ver el otro zinc, el otro lavamanos. Vamos a girar la cámara para que puedan ver la ducha. Una ducha súper, súper amplia, cómoda, exquisitamente diseñada. Por aquí, ya nos conseguimos el área del walk-in closet. Espacioso. Ideal para esos matrimonios que tienen ropas hermosas y que necesitan de espacios amplios para sus pertenencias. Ya vamos saliendo del baño máster y ahora vamos a disponernos hacia las otras habitaciones. Ya estamos caminando hacia una de las habitaciones aquí la podemos ver. Esta habitación cuenta con un baño conectado con la habitación contigua, lo que se llamaría un Jack and Jill. Aquí podemos ver la habitación que está conecta a través de este baño. Vamos a salir por esta puerta para que puedan visualizarse de una mejor manera cómo está dispuesta la casa. Esto es un baño común para los invitados que cuenta con su propia ducha. aquí lo pueden ver. Salimos por acá y esta puerta nos va a llevar al área de la piscina que ya le vamos a mostrar en los próximos minutos. Voy a seguir por acá recordándoles que por aquí está la habitación que acabamos de ver. la otra habitación y el estudio que se encuentra en la entrada de la casa. Aquí podemos ver la habitación separada con su baño baño completo aquí su walk-in closet con su ventana salimos ahora de esta habitación y nos vamos a encontrar el estudio una oficina estudio inclusive hasta una habitación podría ser aquí está decorado como una oficina. Ya estamos saliendo de esta área y ahora vamos a subir estas escaleras vamos al segundo nivel ya nos vamos a conseguir un loft completo decorado como área de recreación podemos ver la mesa el sofá áreas de juego y un súper televisor en un espacio súper amplio ideal para la expansión de la familia o para tener una habitación también privada para alguno de sus hijos o un familiar aquí podemos ver el baño completo de este espacio y vamos a ver el área de la piscina conjuntamente con su cocina de verano un summer kitchen aquí podemos apreciar su parrillera con su sink su campana su refrigerador hermosamente hermosamente decorado debajo exactamente del lanai de la casa o del porch que estaría en la parte de atrás si giramos en este momento podemos ver el área de la piscina una piscina súper refrescante hermosa linda les acabo de presentar una casa de ensueño en Windermere Florida en el área del Gran Orlando a escasos 25 minutos del downtown de Orlando esta es una casa de lujo para aquellas personas que sueñan grande que si quieren hacer realidad el sueño americano porque aquí en los Estados Unidos una casa como esta es posible para usted y para su familia simplemente trabajando con ganas y llegando a este país con muchísima fe aquí se puede hacer realidad el sueño americano una casa como esta podría ser para su familia si usted quiere más información de esta casa de ensueño simplemente llámenos o envíenos un mensaje a través de whatsapp a Welty Real al 321 977 2024 esta casa si es posible para usted si es posible para su familia simplemente tiene que visualizarlo meterle corazón y meterle fe y pedirle al Dios todopoderoso porque este sueño es posible para todas las familias latinas que vivimos en la Florida Central que viven en los Estados Unidos y que viven en cualquier parte del mundo y que quieren llegar a los Estados Unidos más información al 321 977 2024 y que tenga un feliz año 2023 porque este año es el año del éxito lo declaro para usted y para todos nosotros amén que Dios me lo bendiga que Dios me lo bendiga